... Las cámaras de cable de noticias están nuevamente en la imagen del día. Hoy en el barrio de Villa Florida, en la calle Juan Manuel de Rosas, donde realmente es imposible transitar por estos 150 metros que ocupa, en realidad, esta cantidad de agua, esta cantidad de agua servida, porque acá aparentemente, síganme con la cámara, Mariano, ha reventado una cloaca, ustedes vean en qué estado está acá. Las casas que están aquí tienen aguas servidas dentro de lo que es el patio, dentro de lo que son estas viviendas, realmente me decían los vecinos que no se puede estar, esto ya hace dos meses que está así, nadie viene a darles una solución. Esto es una empresa tercerizada que en una demostración más del total desinterés que existe por las cosas que han dejado mal hechas o por los trabajos que no se han terminado de hacer, bueno, estas son las consecuencias. Aparentemente un caño que ha reventado y trae aguas servidas con líquidos cloacales, materia fecal, bueno, esto es lo que está sucediendo en la calle Juan Manuel de Rosas, en el barrio de Villa Florida, donde ustedes pueden apreciar, el agua está entrando a los patios de las casas y los vecinos realmente piden una solución. La imagen del día para Cable Noticias.